El baile que llegó es de la destrucción ¿Pero cómo piensan que voy a aceptar una cosa así? Tendría que estar loco para dejar a Grey por irme a correr olas No, no señor, yo voy a mantener a mi hijo ¿Cómo lo voy a mantener? Yo no tengo trabajo No he terminado mi carrera Y por cómo van las cosas Mejor me voy olvidando de la constructora también No tengo nada En cambio Si me voy Sé que a mi hijo no le va a faltar nada O sea Comida no le va a faltar Sé que a mi familia le va a pagar sus estudios Es lo mejor No, 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 no puedo caer en su chantaje, no No sé qué hacer Soy más útil estando lejos Grey jamás me lo perdonaría ¿Cómo hacerle entender Que es por el bien de nuestro hijo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Permiso Sírvase un cake de banana, joven Nicolás No, Benito, gracias Lo acabo de ornear Por favor No llora mis sentimientos ¿Tú tienes familia, Benito? Sí Tengo a mamá Chela que siempre para enferma Y una hermana que nunca para en casa Ah, qué pena ¿Y tú sabes por qué estoy encerrado acá? No Solo me dijeron que usted se portó muy mal Y que tenía que vigilarlo por un tiempo ¿Quiere que te cuente una historia? Sí Te voy a contar la verdad Pero comido su cake de banana Cake de banana, sí ¿Lo has preparado tú? Tú mismo lo hice Con esta man... Justo acaba de llegar Es su hijo, Nicolás Pásame la llamada Aló Nicolás Aló, papá Lo he estado pensando y... Voy a aceptar tu propuesta Es la mejor decisión que has tomado, Nicolás Ya vas a ver que con el tiempo Te olvides de esa chiquita González Y de su hijo Prométeme que no les va a faltar nada, papá Prométeme que vas a estar pendiente de ellos Eso dalo por descontado, Nicolás Prométemelo Te prometo que... Me voy a encargar... De la salud y el bienestar de ese mocoso Y de su madre también Y de su madre también Y de su madre también ¿Quieres hacerle el vuelo? Benito tiene todas las instrucciones Haz todo lo que él te diga Como tú digas, papá Nicolás Sí, papá Hijo Me alegra que estés empezando a pensar de manera racional Este es tu primer gran paso hacia tu adultez Estamos con el tiempo justo Sigue las instrucciones de Benito Así será, papá Así será ¿Qué? ¿Con quién hablaba? Sí, cosita No tienes que repetirme la pregunta ¿Con Susu? Mi amiga linda y preciosa Que acaba de llegar Me van a ver y se muere de ganas de verme Susu Lo máximo, cosita Qué bueno Me muero de ganas de ir yo también y verla ¡No! Es un Only Girls ¡Chau, cosita! ¿Me está engañando? ¿Va a salir, señora Isabela? Eh, sí, sí, Peter Ah, voy a traer el cargo ¡No! Susu me va a mandar el taxi ¿La señora Susu está en Lima? Sí Susu acaba de regresar de Varadero Y se muere de ganas de verme ¡Ay, mira! Justo acaba de llegar mi taxi ¿Ya regresa, Peter? ¿La señora Susu en Lima? Ah, extraño Muy extraño No es Susu, Peter Es otra persona Creo saber ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Aló? Miguel Ignacio, sí Sí, sí, sí Estoy en camino No, no No voy a estar tranquila Hasta saber que Nicolás Ya está trepado en ese avión Ahí está, Peter Ahí está No podemos perderla de vista Este es el fin, Peter Es el fin Ella está yendo a ver a su amante Nunca debirme de viaje, Peter Ella necesitaba un hombre Mejó a llorar Y yo me fui Y la dejé Y ese desgraciado Vive al frente de nuestra casa Ya deje de lamentarse Lucia, no tiene nada que ver en esto Eso lo hice para tranquilizarme Nada más Pero ni crean que me van a sacar Los cuernos así nomás Voy a luchar por su amor, Peter No creo que sea mi buena idea hacerlo Perdón Peter, tienes que ayudarme ¿Dónde está Nicolás? En ese auto Vamos Señor Miguel Ignacio Señor Isabela Misión cumplida ¡Ah! ¡Nicolás! Tranquilo Que papá y mamá Ya están acá ¡Nicolás! ¡Ay! ¡Ah! 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 Benito ¿Dónde está Nicolás? ¡Ay! ¡Ese perro horrible! ¡Se comió a mi bebé! ¡Es una bestia salvaje! ¡Omai! Tranquila Señor Isabela Maldito Es incapaz de comer Ese joven Nicolás Y le pediría Que no llame así a mi bebé Y le escucha Y se pone muy triste Benito Solo responde la pregunta ¿Dónde está Nicolás? ¿Exactamente? ¡Sí! No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Tú eres el encargado De llevarlo al aeropuerto ¡No podías despedarte de él! Señor Miguel Ignacio Le voy a pedir Que no me grite Yo sufro de los nervios ¡Ah! ¡Responde! ¿Por qué está ese perro horrible Y no está mi hijo? Me niego a responder Si usted sigue llamando así a mi bebé Tranquila Tranquila Isabela ¿Sí? Tranquila Benito ¿Podría ser tan amable De decirnos Por favor ¿Dónde está Nicolás? Ya ve Qué bonito es Cuando uno habla educadamente Contesta por favor Está bien Verán El joven Nicolás me contó Que no podía viajar Yo no sabía Que le iba a ser papá Y no quiere dejar A su hijo solito Y yo lo entiendo Y lo comprendo Porque también Soy padre de mi bebito Y... Lo de mí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nicolás Es lo máximo Gracias Estoy a tu disposición Para lo que usted quiera ¿Dónde te habías metido? ¿No sabe nada? Ni se imagina ¿Me pueden explicar Qué está pasando? Sí, Leonardo Mis papás me secuestraron Y me cerraron En un hotel de lujo Para que no me casara Con Grace Y estuvieron a punto De mandarme de viaje ¿Quieres decir Que desobedeciste Mis órdenes Por pena? Le hice caso A mi conciencia Y nadie más importante Que un hijo Yo te mato ¡Yo te mato! No creo que a maldito Le guste la idea Benito ¡Lárgate! No te quiero volver a ver ¡Vete! Que conste Que lo que ustedes Quisieron hacer Fue muy feíto Hagan como yo Y escuchen a su corazón Permiso ¿Y ahora? Nicolás nos engañó Nunca quiso irse de viaje Tenemos que encontrar a Nico ¿Dónde? No sé Ahora más que nunca Nicolás no va a aceptar Que lo vuelvan a separar de Grace Ahora sí Cualquier cosa puede pasar ¿Te secuestraron? No, imposible Mi cosita jamás haría una cosa así ¿Por qué crees que últimamente Estaba tan cercana A señor Miguel Ignacio? Ese Ese le lavó el cerebro a mi cosita Y lo obligó a hacer algo Terrible No, no, no No la defiendas Leonardo Mi mamá y mi papá planearon esto Los dos son responsables Pero no solamente fueron ellos dos Mi nona Mi nona Le dijo lo que tenían que hacer Mi nona Organizando un secuestro Desde un penal Eso lo hacen los delincuentes No hable así de su nona Bueno, pero es verdad, Peter Lo que me hicieron fue un delito Y tú sabes que lo puedo denunciar Ellos solo querían impedir ese matrimonio a la fuerza Bueno, pero no lo iba a hacer igual Ni Grace ni yo estamos preparados para Para un matrimonio así de emergencia No Nosotros vamos a hacer las cosas Pero a nuestra manera, Peter Pero claro Todo esto pasó Y ahora Grace debe pensar que yo huí Y la dejé sola Comprendo su indignación Y estoy de acuerdo que lo que hizo su familia estuvo muy mal Pero no les guarde rencor Pueden estar equivocados Pero ellos quieren lo mejor para usted ¡No! ¡No, no, no, no! Peter, ellos no quieren lo mejor para mí Ellos quieren lo mejor para ellos A ellos solamente les interesa el... ¿El qué dirán? ¿Quieren que abandone a mi hijo? ¡Por Dios, que les pase! ¡Eso es cruel! ¡Eso es cruel! La criatura necesita a su padre Esa criatura tiene todo el derecho del mundo De crecer con un padre Nicolás tiene toda la razón Lo que hicieron no tiene justificación Sí Lo sé Fue la peor idea que se les pudo ocurrir Pero ¿qué puedo hacer yo? En todo caso Que el cielo lo juzgue Peter Mi cosita Me está engañando con Miguel Ignacio No, 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 no La señora Isabela no le es infiel No, no me es infiel Pero me está engañando con Miguel Ignacio No confía en mí ¿Por qué ella sabía que usted se iba a oponer a esto? Estoy tan decepcionado Se perdió la confianza, Peter ¿Sí? Sí, sí, tienes razón Se perdió la confianza Yo no confío más en mi familia Es más, yo no regreso a esa casa Y a dones va a ir ¡No lo sé! No lo sé y no importa Lo único que quiero es ver a Grace Aló Aló, Grace ¿Peter? Discupe la molestia Pero necesito que vaya al malecón ¿A qué malecón? Usted sabe a qué malecón Usted y el joven Nicolás Lo conocen muy bien ¿Me quieres decir que...? Por favor, solo vaya de una vez Que es muy importante Voy para ella Gracias, Peter Solo espero que... Que Grace sepa comprenderme Lo hará Ella lo necesita Me voy ¿Tienen plata para el taxi? ¿Me pueden llevar? Por supuesto Hay que llevarlo настanilla ¡Qué malten ¿se? Salgami Gracias... ¡Suscríbete y hay un 진ato! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!